Voy con el tercer punto o el tercer consejo práctico y tiene que ver con la parte de conoce muy bien tu producto o servicio. Mientras más conozcas tu producto o servicio, sabes a qué cliente le va a servir mejor ese producto o servicio. Por más bueno que sea tu producto, no le va a servir para todas las personas. Tú debes saber que ese producto sirve solamente para un tipo de persona, de audiencia que le puede realmente servir. Entonces, eso se hace cuando tú conoces muy bien ese producto, cuando sabes las características, puede ser los ingredientes activos que produzcan tal o cual resultado. Si es a nivel de servicio, tú debes también saber, no solamente también basarnos en la parte de las características, sino en la parte de los beneficios. ¿Cómo le puede esto beneficiar a mi cliente? Si es que mi cliente utiliza tal o cual producto para determinada zona de su piel o en alguna parte de su cuerpo, qué resultados le va a traer luego de tantos días, tantas semanas, qué resultado él va a poder apreciar, ya sea en su rostro, en alguna parte de su piel. Cuando tú eres una persona que se vuelve como un protector de tu cliente, entonces tú ya tienes otra forma de actuar, otra forma de acercarte a esa persona porque ya tu interés es genuino por esa persona. O sea, tú realmente quieres brindarle lo mejor. Y entonces no te centres solamente en la parte de las características, que tiene esto, esto, que tiene tanto esto, esto, otro. Eso está bien ya. O sea, pero tú siempre debes mostrarle la parte del beneficio, el resultado, qué es lo que va a conseguir, ¿sí? Entonces, eso es lo que el cliente va a apreciar de una mejor manera, el beneficio propio de ese producto, ¿no? De ese servicio. Entonces, cuando tú ya conoces muy bien ese producto, tú sabes a qué persona le puedes recomendar o a qué otras personas ese producto no le conviene. Ahora, cuando tú manejas un stock de productos, alguna línea de productos, entonces tú debes conocer que este producto le sirve para tal cliente. Este otro producto le sirve para este otro tipo de personas. Y ahí va la parte fundamental de que tú debes conocer muy bien a tu audiencia por edades, por sexo, por ubicación, qué lugares frecuentas. O sea, mientras mejor le conozcas a tus clientes, tú les vas a poder servirles mejor. Porque tú ya te conviertes en un experto en ese producto, un experto o una experta en ese servicio. Y entonces tú, con la autoridad y con lo que tú ya conoces, y ojo, no solamente basta que tú conozcas el producto o el servicio, sino que tú mismo lo pruebes. Que tú mismo ya hayas realizado las pruebas respectivas contigo mismo, con... a lo mejor puede ser que tú dices, y ahora, digamos, yo ya me probé, pero sí me gustaría que alguien más lo pudiera probar. Entonces tú puedes hacerlo con tu entorno. Pueden ser familiares, amigos, cuñados, primas, sobrinos, etcétera. ¿Quién no tiene algún familiar que a lo mejor tú lo has visto que el producto que tú tienes le puede servir? ¿Sí? ¿Qué mejor que poder intentarlo con esa persona, con ese familiar cercano? Y con eso tú, uno, agarras también más experiencia, más confianza. También sientes que, o sea, hay también, vas viendo también cómo el producto le funciona en otras personas. O sea, entonces tú vas haciendo, lo vas haciendo de una forma ya más rápida. Y lo vas ahí apreciando, ¿sí? Como te digo, puede ser con tu entorno, pueden ser amigos, familiares, pueden ser incluso personas que te hayan referido o que te refieran. Entonces tú vas a tener ahí esa posibilidad de ir mostrando o indicando los beneficios que tiene ese producto o ese servicio que tú le estás implementando. Entonces conoce a fondo muy bien ese producto para que tú le recomiendes lo mejor para tu cliente. ¿De acuerdo? Así que si tienes alguna pregunta, recuerda, déjamelo aquí, aquí en los comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube. Si es que es un producto o algo muy específico sobre algo, sobre algún tema de Berito, de igual manera lo dejas ahí porque eso yo le pasaría a Berito si es que yo no podría contestar esa pregunta, ¿sí? Entonces no dudes, puedes dejar ahí esa pregunta y yo eso le pasaría a Berito y a lo mejor Berito lo hace a un live o un pequeño video y te va contestando esa pregunta. Así que no dudes en dejar ahí tu pregunta y si es una pregunta de esto, de lo que te estoy hablando, de igual manera lo dejas ahí y yo también lo veo, lo checo y lo voy contestando, ¿de acuerdo?